El agua puede ser fuente de paz y fuente de conflicto también al mismo tiempo. Colombia es un país que tiende a darle más oportunidades a las mujeres que otros países, pero a pesar de eso el sector agua sobre todo es un sector muy masculino, desde la base hasta lo más alto de la parte gerencial. Yo soy Cristina Arango, soy gerente general de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Es la empresa más importante del país en agua. Tengo 44 años. Soy la quinta mujer en la empresa de acueducto y alcantarillado. Creo que los alcaldes le han dado la oportunidad a las mujeres y eso también explica que hoy tengamos una empresa sólida y referente a nivel nacional. Si uno se va a levantar todos los días para ir a un trabajo, lo más importante es hacer algo que a uno realmente le guste. Entonces aquellas personas que piensan en el medio ambiente, que piensan en mejorar la vida de la gente, definitivamente el sector de agua es uno en el que deberían considerar para trabajar y deberían hacer parte de él. El cargo de fontanero se llama así, fontanero. Y necesitamos no solo fontaneros, sino fontaneras. Desde lo básico, que es la semántica con la que nos relacionamos, tenemos que comenzar a cambiar. Esos cargos y esas profesiones no deben estar pensadas solo para hombres, sino también desde la parte más profesional y de ingeniería, en donde tenemos excelentes mujeres, pero a veces no están tan interesadas en participar en este tipo de sectores. Vamos a abrir la orden del computador para que no se abra las mujeres. Los obstáculos son grandes, es generar el interés, abrir las oportunidades para que más fuerza laboral femenina se vincule. Y también, digamos, en la parte más gerencial, y eso es algo en lo que debemos trabajar. Necesitamos enamorar a las mujeres un poco más para que sepan y entiendan que ellas también lo pueden hacer y nos va a traer mejores formas de hacer las cosas. En la medida en que la diversidad se apropie más del sector de agua, vamos a poder encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas solo porque la visión o la forma de hacerlas va a ser diferente. Mis hijas son pequeñas. Tienen una ocho años y otra cuatro años. Yo creo que la vida laboral en general no está muy diseñada para las mamás o las personas que tienen responsabilidades con sus hijos y los horarios, digamos, no ayudan en ciertos momentos. A veces no es fácil, pero para mí nunca ha sido una opción dejar de trabajar. Un objetivo personal es tratar de buscar el balance. Como ejemplo para mis hijas de que sean trabajadoras y responsables de lo que tienen que hacer, también para mí es esto importante. Gracias. 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 Gracias por ver el video.